Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Porque yo sí creo en él. Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? Yo lo busco porque es Navidad. Sé que debo tener mucho sueño, pero tal vez no se encuentre lejos y por la ventana espío esperando verlo en el trineo. Ojalá no olvide traer sus castañuelas y a su reno decir ¡Oh Pancho! ¡Oh Vinten! ¡Oh Pedro! ¡Oh Blitzen! ¡Olé! 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 Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Ya es Navidad Ojalá no olvide traer sus castañuelas y a su reno decir ¡Oh Pancho! ¡Oh Vinten! ¡Oh Pedro! ¡Oh Blitzen! ¡Olé! 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 Mamacita, ¿dónde está Santa Claus? ¿Dónde está Santa Claus? Ya es Navidad ¡Taca!